Hola, bienvenidos. En esta ocasión estaremos preparando estos deliciosos camarones dulces, riquísimos. Y por aquí tenemos los ingredientes. Estaremos utilizando mantequilla, azúcar mascabado, nueces, media taza de agua. Y en esta ocasión estaremos haciendo dos libras de camarones. Yo ya los tengo por aquí completamente limpios y secos. Por aquí tenemos royal, leche y harina. Por aquí leche condensada, miel, mayonesa y limón. Ahorita en el proceso les estaré dando las cantidades de cada cosa que estaremos utilizando. Así que lo primero que haremos es llevar dos cucharadas aproximadamente a una sartén que es donde estaremos caramelizando nuestras nueces. Por aquí agregamos las nueces y esto tiene que estar a temperatura media para evitar que se nos quemen. Y pues estar moviendo constantemente. A continuación estaremos agregando el azúcar mascabado y igual seguiremos pues batiendo. Por ahorita retiramos un poquito y dejaremos aquí reservando a un ladito. Por aquí agregamos la media taza de agua junto con el azúcar mascabado. Y pues igual seguimos aquí solo mezclando. Sin alejarnos ya sabe en ningún momento para evitar que se queme. A continuación regresamos las nueces ya a nuestro caramelo. Y aquí continuamos moviendo constantemente. Estaremos aproximadamente de dos a tres minutos y esto es a fuego medio. Por aquí ya están listas así que solo las estaré retirando y tratando de extenderlas en un recipiente para que no se peguen. Y las reservaremos. A continuación tengo dos cucharadas de mayonesa. Estaré agregando dos cucharadas de leche condensada. Y también agregaremos dos cucharadas de miel. Y de limón estaremos agregando. En este caso yo agregue solo medio limón ya que mi limón pues si tenía que también aproximadamente tienen que ser dos cucharadas. Y solo con medio limón pude extraer esa cantidad. Así que solo mezclaremos perfectamente todo. Todos los ingredientes. Bueno por aquí ya lo tengo todo preparadito. Aquí reservaremos. Y continuamos. Por acá en otro recipiente agregaremos una taza de leche. Y media taza de harina para pancakes. También agregamos el royal que es una cucharadita nada más. Y mezclaremos también. Por aquí si tú ves que le falta leche puedes agregarle un poquito. O si piensas que le falta harina igual puedes agregarle. Esto será para estar pasando nuestros camarones por aquí para poderlos llevar a freír. Y vean ya que tiene esta consistencia. Estaremos añadiendo nuestros camarones. Para llevarlos a freír. La verdad que quedan muy ricos. Se los recomiendo que los hagan. Para los babies, para los niños en casa. Les va a encantar esta receta. Por acá ya tenemos una olla caliente con aceite. Y estaremos empezando a agregar nuestros camarones. Solo freímos cuidando de no quemarlos. A que se miren solo bronceaditos. Y tienen que quedar como separaditos. Pues para evitar que. Que se queden unidos. O que no se cocinen bien. Recuerden que esto es rápido. Es cuestión de dos a tres minutos. Y listo. No se querían salir de dos. Bueno pues. Así que por aquí los estaré pasando solamente a una toalla absorbente. Para que. Se pueda quedar un poquito de su grasita ahí. Y así continuaré pasando todos los camarones por aquí. Por aquí ya tengo la mayor parte de los camarones. Y por aquí ya hemos pasado todos. Así que vamos al siguiente paso. Que será. En una sartén a fuego medio. No tiene que estar muy caliente. Agregamos. La mezcla de leche condensada. Con la mayonesa. Y la miel. Y agregamos nuestros camarones. También a continuación estaremos agregando las nueces. Y solo estaremos mezclando perfectamente. Y cuidadosamente también. Para evitar deshacer nuestros camarones. Y como les digo. Tiene que estar a temperatura media. No tiene que estar muy caliente. Así que solo tiene que estar prácticamente tibio. El sartén. O sea. Fuego muy bajo. Por aquí ya están listos. Y ya es como quedaron nuestros deliciosos camarones. Estilo Panda Express. La verdad que quedan deliciosos. Y bueno. Si te gustó este video. No olvides compartirlo. Y dejar aquí tu manita arriba. Bendiciones. 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 Bendiciones.